Hola, bienvenidos nuevamente a HormigaTV, su canal de actualidad. Mi nombre es Ayla Rincón y ahora mismo les estaré compartiendo una nota que tiene mucho que ver con el mundo del cine. Y es que el anuncio de un retraso de Doom significó que Warner Bros. tuvo que cambiar su agenda y ahora tenemos nuevas fechas para las próximas películas más importantes del estudio. The Batman se está retrasando una vez más, pasando a la fecha del 1 de octubre de 2021, ahora ocupada por Doom, al 4 de marzo de 2022. Pero The Matrix 4, que se aplazó hace poco del 21 de mayo de 2021 hasta el 1 de abril de 2022, ahora se adelantó hasta el 22 de diciembre de 2021, cuando podremos apreciar su estreno mundial. Con la reacción de Almira Rincón, la ropa para ustedes, soy Larricón. Ya lo sabes, si te ha gustado este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal HormigaTV para que continúes al tanto sobre todas las noticias y tendencias del mundo de la tecnología y la actualidad. Mi nombre es Ayla Rincón, nos escuchamos en un rato más. El Trabajo de la 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 Trabajo de la